El cuarto de baño La bañera La bañera El inodoro El inodoro El papel higiénico El papel higiénico El lavabo El lavabo La toalla La toalla El cepillo de dientes El cepillo de dientes La pasta de dientes La pasta de dientes El jabón El jabón El jabón La esponja La esponja El champú El champú El esponja El espejo El espejo El peine El peine El secador de pelo El secador de pelo La báscula La báscula La báscula La lavadora La lavadora Hope you enjoy the video. Subscribe to our channel by clicking the right hand corner below and enjoy new videos every day. Have a nice day. K Outro K K K Gracias.